Bienvenidos a La Lonchera Hoy vamos a preparar una ensalada de repollo con jamón y salchicha Los ingredientes que necesitamos para esta receta son Repollo, jugo de limón, yogur, mango, crema de leche, sal y salchichas Para iniciar con la receta del día de hoy vamos a tomar nuestro cuchillo y vamos a hacer unos cortes finos Una vez ya tenemos nuestro repollo listo vamos a pasar a llevarlo al agua caliente que tiene sal Lo vamos a dejar allí por alrededor de 3 minutos y vamos a llevar luego a un choque térmico que es poner en agua fría Mientras tanto vamos a tomar nuestras salchichas y vamos a hacer un corte diagonal Ahora vamos a proceder a cortar nuestro mango, vamos a proceder a cortar láminas A continuación vamos a tomar un bowl, vamos a poner un poco de yogur Vamos a poner un poco de crema de leche Y vamos a poner un poquito de sal para contrastar el sabor Ah bueno, ya se me olvidaba, vamos a poner un chorrito de jugo de limón Pequeñito, pequeñito Esto nos va a dar acidez Vamos a revolver y esta es la salsa que va acompañando esta ensalada Vamos a tomar el repollo, vamos a poner nuestro mango en julianas y vamos a poner nuestras salchichas Ahora vamos a revolver con ayuda de una cuchara Ahora que tenemos nuestra ensalada bien mezclada Pasamos con una pinza a llevarla a nuestra lonchera Y a continuación vamos a poner un poco de nuestra salsa para acompañarla Vamos a tomar una pequeña cucharada y vamos a ponerla en esta forma Aquí está terminada nuestra ensalada del día de hoy Y les espero la próxima semana en la lonchera ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.